Cuatro mil pas tan solo han quedado El ranchito que era mío Ay, 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 ay Y aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Las palmeras lloran por su ausencia La laguna se secó Ay, 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 ay La cerca de alambre que estaba en el patio También se cayó Que prestaras tus ojos morena Los llevo en el alma Que mire la vida Los despojos de aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Y no llore viejo Nada más acuérdese Ay, 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 ay Esto es arcángel musical Pues quién más Los potreros están sin ganado Coritito se acabó Ay, 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 ay Y ya no hay palomas Ni flores ni aromas Ya todo acabó Cuatro mil pas que tanto quería Pues mi madre las cuidaba Los piones y arrieros toditos se fueron y nadie quedó Y por eso esta triste morena, por eso me tomo muy triste a llorar Recordando las tardes felices que los dos pasamos en aquel lugar